Queremos agradecer a nuestro buen amigo Jesús Pérez González por agarrar y escobijarnos en esta tarde aquí en su mil de casa y dar esta pequeña comida y para él una bonita viva Queremos agradecerle a nuestro buen amigo Luis Pérez Muñez que también nos brindó esta bonita comida para él, otra bonita viva Agradecer también a nuestro buen amigo José Luis Pérez González que también cooperó para su comparsa la 5 de mayo ¡Para él, otra bonita viva! Queremos brindarle también un de los esposos a nuestro buen amigo Miguel Sánchez y familia hasta donde quiera que esté, que la Virgen los ocorra ¡Y para él, otra bonita viva! No nos queda más que agradecer los sagrados alimentos que nos han brindado esta bonita familia ¡Y para ellos, otra bonita viva, joven Miguel! ¡Centamos las más sinceras gracias a esta bonita familia! Deseándole que lo que nos dio la Virgen se nos multiplique y nosotros no decimos adiós, sino hasta pronto y nos despedimos con un canadadito ¡Ahora de Wagner! ¡Gracias! ¡Ahora de Wagner! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Nos despedimos con un carnavalito. Vamos a ver el video. Vamos a ver... 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 Esperemos que la Virgen de la Purísima Concepción y las formas de bendiciones que cada año sigan cooperando con sus comparsas la Cinco de Mayo y para ellos ¡Un Carnavalito! ¡Un Carnavalito! ¡Un Carnavalito! ¡Un Carnavalito! ¡Un Carnavalito! Está iniciando está llegando más y más gente amigos Los invitamos aquí, más que nada cada año Este gran evento que se está llevando para todos ustedes Este gran brinco de chinelo El mundo del chinelo, mis amigos Que está iniciando El mundo del chinelo El mundo del chinelo El mundo del chinelo, mis amigos El mundo del chinelo, mis amigos El mundo del chinelo, mis amigos El mundo del chinelo, mis amigos